Te repite, para que te engaño, que perdona No, no voy a aguantar No, no me trates de empezar Si quieres otra oportunidad Te juro que te la gané El 30 de febrero el atardecer Te juro que te la gané El 30 de febrero el atardecer El 30 de febrero el atardecer Te juro que yo voy a vivir más El 30 de febrero el atardecer El 30 de febrero el atardecer No lo sirve nada que te quente cantar Y así yo voy a vivir más